llegó el bohemio con georgie jiménez saludos amigos y colegas de la percusión bienvenido a mi canal yo es arrocéis la herramienta que te educará a ti percusionista suscríbete y dale a la campanita para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal aportando y dando cosas nuevas para el bien de percusionista hoy vamos a ver tres patrones o variantes básicos en la tumbadora pero lo vamos a hacer con la clave lo que le dicen tocar en clave o apoyar la clave lo importante de todo esto es saber en qué tiempo del compás es que va a ir el golpe si no si no lo hacen así de verdad no no es la idea como le digo yo este es muy importante tener estos conocimientos y tocar que tocar y no tenerlo así que empecemos vamos a trabajar hoy con la llamada clave 23 con el vocabulario de georgie jiménez de la percusión y la parte la primera sonaría esta forma taca paca taca tutu taca paca taca tutu taca patutu taca patutu taca patutu taca patutu pero con la clave fíjense que en el segundo compás del último en el último tiempo del segundo compás aquí la estamos la estamos apoyando y también la estamos apoyando allá en esta parte la estamos apoyando aquí y aquí y aquí y en esta parte la estamos apoyando aquí nada más entonces de la forma correcta donde como se debe hacer vamos a hacer vamos a hacer una cosa vamos a hacer la cosa incorrecta porque estos son golpes básicos verdad son variantes y patrones básicos pero lo importante es saber saber en qué tiempo del compás es que van esos cortes cortes no disculpe los golpes sería esta forma este este el patrón ahora lo vamos a hacer de la forma incorrecta lo vamos a hacer por la clave y sería de esta forma 1 2 1 2 3 y así es la forma incorrecta la forma correcta es esta 1 2 1 2 3 y 2 2 1 3 y y y y y y y y la forma incorrecta sería esta 1, 2, 3 y esa es la forma incorrecta ahora la forma correcta sería esta 1, 2, 1, 2, 3 y vieron que el apoyo de la clave está en el último tiempo del compás de la clave ahora vamos con este este sería sería este sería este la forma incorrecta sería esta 1, 2, 1, 2, 3 y ahora la forma correcta para que esté en clave en la llamada clave 2, 3 sería esta 1, 2, 1, 2, 3 y ok ya vieron que todas tienen el apoyo de la clave o sea lo importante le repito que es muy importante es saber en qué tiempo del compás va el golpe vamos a darle completo repetimos y seguimos tocando para que vean como suena 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 y así que suscríbete sabrosay suscríbete 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 Gracias por ver el video.